Yo les canto a mis paisanos su alegría, su pesar, transmitiendo sentimiento, desencanto y algo más. Soy cantor de aquellos pagos donde reina la amistad, donde cada madrugada nace un canto a la hermandad. Yo les canto a mis paisanos su alegría, su pesar, transmitiendo sentimientos, desencantos y algo más. La nobleza en mi cantar va marcándole al compás. Es entonces que mi gente brindó fuertes a Jucay. Con el alma voy cantando esta canción regional, sin ofender a ninguno, vaya este abrazo cordial. A veces mi propia pena se me olvida así al cantar. De alegría mi alma goza y al cielo quiero llegar. Mi cumpleaños y también de parte de su querida esposa, la Chidita. El aplauso para ella que hace todo el esfuerzo también, para que esta pintita se realice. Así que nosotros venimos a hacerle la serenata a Simón de Jesús Palacio y le cantamos sobre todos el felicidades de esta manera. ¡Vámonos gringos! 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 gloria enrollada de realidad y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Auñito! ¡Que nos juntas! ¡Feliz! ¡Que nos juntas! ¡Feliz! ¡Que nos juntas! ¡Feliz! ¡Que nos juntas! ¡Los aplausos listos presentes! Ahora hacemos de Jesús Palacio en sus 80 años Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video